Estamos empezando a vacunar, por ahora se hace a demanda y habían mandado primero dosis para personal de salud y después para población de Riego, mayor de 65 años, que tengan problemas cardíacos, diabéticos, renales y otras patologías. ¿La gente se ha golpeado aquí, por lo menos en este caso? Sí, con esto del aislamiento y todo lo demás, tratamos de satisfacer las demandas de toda la población, pero de la población adscrita a nuestro centro de salud, recordando que están los otros centros de salud también y el hospital, vacunatorio del hospital, para hacer efectiva esta vacunación. ¿El barrio? Claro, los pacientes tienen que ir al barrio que están adscritos o que están anotados, que tienen historia clínica, pero bueno, se desborda en estos momentos, están concurriendo con bastante, y más los feriados y todo esto. ¿Se vacunó? ¿Siempre lo hace? ¿Lo hace ahora por prevención? Sí, por prevención, porque está este virus que nos agarra todo. ¿Tiene miedo? Sí, lógico. ¿Se cuida? Sí, estoy, ya sé, como ya no sé cuánto encerrado adentro. ¿Va a vacunarse por la gripe? Por la gripe. ¿Siempre lo hace o está bien? Siempre, hace cinco años, todos los años. O sea que esa es una constante. Sí, ya lo tomé como una constante. Más allá de Sudulio, ¿con algo de temor? No, temor no, pero es una prevención, y lo tienen que hacer todos. Lo que pasaron los 55, 60, chao. ¿Se viene a vacunar? Sí, me viene a vacunar, todos los años me vacuno yo, porque como soy diabética y eso, para andar mejor, digamos. Es un factor de riesgo, se les está cuidando. Sí, sí, obvio, sí, como todo el mundo. ¿La cuarentena la hace en casa? Sí, respetar, eso sí, que respeten todo, la cuarentena, porque si nos cuidamos nosotros, cuidamos a todos los demás. Bueno, ahora tenemos suerte y no tenemos ningún caso en San Cristóbal. Gracias a Dios, sí, espero que respeten, porque que no lleven los chicos, que salgan los adultos, que tomen conciencia. ¿Se viene a vacunar? Sí, señor. ¿Por la gripe? Por la gripe, sí. ¿Hace todos los años? No, es la primera vez que voy a, porque tengo un problema de salud, y no tengo la edad, pero pregunté y sí, me van a vacunar. Entra en el factor de riesgo. Sí, sí, señor, sí. ¿Sabe que hace un momento se habían quedado sin vacunas? Bueno, aparecieron ahora en más dosis. Sí, sí, yo llegué recién nomás, pero sí había un problema, que no había vacuna, y bueno, ahora llegaron, así que ahora estoy contento, porque me vacuno, espero y me voy a casa, tranquilo. ¿La cuarentena la has encerrado? Sí, seguro, seguro, ni qué hablar. ¿Familiar es algo que sale a hacer las compras o sale usted? Sí, sí, mi señora sale a comprar y yo quedo en casa todo el día. No me puedo mover en ningún lado. ¿Cómo se pasa? ¿Se viene a vacunar? Acá estamos para vacunarnos. ¿Lo hace siempre? Lo hago todos los años. O sea, que ya para ustedes es algo normal. Para mí es normal, sí. Pero bueno, en esta ocasión tiene un agregado, un plus. Exactamente, con esto del coronavirus, no sé si esto servirá para eso, pero... Me vacuno. ¿Todo suma? Todo suma, todo suma. ¿Cómo pasa la cuarentena? Encerrado en casa, mirando televisión, qué otra cosa se puede hacer. Doctor, aquí en Barrio 2, ¿qué cantidad de vacunas llegaron? No, no, están mandando por tandas. No es que mandan para toda la población. Los pacientes tienen que recurrir al hospital, si no tienen centro adscrito y si no, por barrio. Son de los cuatro centros de salud. Y hace un momento se habían terminado, las repusieron. Sí, sí, estamos mandando a buscar, porque todo esto se busca a través de vía CICAP, que es el programa que manejamos para pedir leche, vacuna y ahora medicamentos también. Así que se hace de acuerdo a la demanda. ¿Los horarios de vacunación son lunes, miércoles y viernes para personas mayores de 65? Sí, sí, está todo pegado a la cartelería, incluso en las redes sociales también están los horarios. No es todos los días, pero se están vacunando. No es todos los días, pero se están vacunando.